Como gitanos Como gitanos Los camioneros van sin destino La caravana nunca termina Igual que hormigas vienen y van Como gitanos que van vagando Los camioneros van sin destino La caravana nunca termina Igual que hormigas vienen y van Llevando harina para hacer pan Trayando cobre del mineral Subiendo cuesta, cruzando ríos Acompañados de soledad Sea de día o sea de noche Bajo tu carga sin descansar De los caminos son los pioneros Por todo el mundo Hay camioneros Llevando harina para hacer pan Trayando cobre del mineral Subiendo cuesta, cruzando ríos Acompañados de soledad Sea de día o sea de noche Bajo tu carga sin descansar De los caminos son los pioneros Por todo el mundo Hay camioneros Bajo tu carga sin descansar